¿Qué es la propuesta del gobierno municipal? ¿Una alternativa no solamente al trabajo artesanal, sino a potenciar el talento que hay en TASCO? Nosotros tenemos crecimiento económico. Necesitamos esos 3 millones que se invierten y generen más de beneficios a toda la población y que haya crecimiento económico. Con esta clase de estrategias como el Fashion TASCO, lo que queremos hacer es generar crecimiento económico. ¿Se piensa traer entre la estrategia personalidades del Estado o de otros? ¿Eso es lo que compran? Claro. Se piensa traer, como hoy, se trajeron miembros del Artista. Quiero hacer un agradecimiento a Malillani Marín y a Carlos Gascon por venir. La verdad, el apoyo no nos cobraron nada. Lo hacen de buena voluntad por apoyar a TASCO, por apoyar a Guerrero. Y vamos a seguir promoviendo eso, invitarnos. Pero también vamos a traer, la idea es invitar a compradores internacionales y nacionales de joyería de plata. Esa es la idea. Presidente, en materia de seguridad, ¿cómo está tanto? ¿Han bajado? ¿Y qué se esperan por los métodos? Bueno, seguimos trabajando. Han bajado por respecto al mismo periodo del año pasado y seguimos trabajando. Como ustedes saben, ya firmamos la Policía Única y vamos mejor que antes. ¿Tienen un puerto federal? Sí. Estamos dentro del operativo Guerrero Seguro. Y también firmamos la Policía Única y hay una coordinación total entre la Policía Municipal, la Policía Estatal y el gobierno federal. ¿A partir de cuándo van a iniciar con esta Policía? El mando único, principalmente, la depuración de... Ya estamos empezando. Es un proceso que se está evaluando y yo creo que cuando el gobierno del Estado se está totalmente listo, nos pasó en paz. La Policía Municipal es algo que no está dentro de... No pagaron mi informe. ¿Para diciembre cómo está la sustentativa de ocupación y siempre que la turista? Para diciembre estamos esperando, bueno, nuestro objetivo es llegar al 100% de ocupación. Vamos muy bien. Vamos. Tuvo una comida hace tres días con el señor Secretario de Turismo, Javier Alúnica. Así que estamos precisamente de eso. Dice que está muy contento con los resultados de Taxco. Obviamente no estamos satisfechos. Queremos ir mejor. La verdad, queremos ir mejor. Pero vamos arriba. ¿Se recupera la visita de turistas extranjeros donde hay algunos grupos? Sí, si ustedes están viviendo caminando en las calles y vieron, ya hay turismo internacional en Taxco. ¿Las noticias? Esa es la buena imagen y es el indicativo también que estamos mejorando. ¿Las noticias de que está Taxco a algunas horas, minutos quizás de Loloapan, de Arcelia, por la región, ¿modificarían esas expectativas para los próximos semanas? No, porque Taxco es un municipio totalmente seguro y como lo he dicho, el gobierno municipal trabaja junto con el gobierno estatal y el gobierno federal en garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los ciudadanos. ¿Qué respuestas han encontrado de parte de los empresarios, los plateros, con la realización de este Fashion Taxco Plata? Pues muy contentos, la verdad. Todos muy contentos. Les gustó mucho. Y quieren participar. Vemos también la presencia de patrocinadores. ¿Hay eco de parte de la gente de fuera? ¿Empresas por participar también ahí? Sí, también hay algunos de los diseñadores patrocinaron, pagaron sus vestidos, inclusive ustedes ven, hay algunas empresas que patrocinaron también. Porque eso se trata, ¿no? Como saben, estamos en tiempos difíciles y si puede ayudar la iniciativa privada en algo, pues bienvenido.